Hola muy buenos días a todos aquí Ketch en un nuevo vídeo Muy bien en este vídeo les voy a enseñar donde encontrar todas las armas para lanzar del juego Voy a hacer una sección para encontrar todo el armario en sí Pero primero vamos a empezar por estas que son las más pedidas que me han mandado mensajes y eso Muy bien primero sería el ladrillo Muy bien el ladrillo en sí se puede encontrar uno aquí en frente del refugio A ver ahí está Muy bien voy por él Y ahí estaría el ladrillo Bueno el segundo objeto que nos piden sería el balón de fútbol americano Y para esto tendríamos que ir hacia la escuela Muy bien y aquí ya estando en la escuela Atrás de estas escaleras encontraríamos el balón de fútbol americano Muy bien después del balón de fútbol americano siguen las gemas Y aquí en esta zona casi casi al lado de la escuela en la lavandería podemos encontrar un par de gemas Y aquí están Sigue la pelota de béisbol Que la podemos encontrar aquí justamente afuera de la escuela Pegada a ese árbol Junto a ese letrero y muy bien Aquí está la pelota de béisbol Muy bien La quinta cosa que nos piden sería la tapa de contenedor Y esa también podemos encontrarla aquí junto a la escuela Exactamente atrás Muy bien estaría más o menos en la orilla de la cancha Y aquí está Muy bien el sexto objeto que nos faltaría serían los discos de música Y estos se pueden encontrar en toda la calle de aquí Bueno ya estaría aquí en la calle Y simplemente los discos están tirados Hay varios como unos cuatro o cinco Aquí ya puedo ver dos Y estos serían los discos Muy bien la séptima cosa que nos pediría sería el balón de Bolíbol Y para esto vamos a tener que irnos hasta la mansión Muy bien una vez ya aquí en La mansión simplemente tenemos que dirigirnos hacia la cancha de bolíbol No hay pierda está muy grande de hecho En una de sus esquinas estaría aquí el balón de bolíbol La octava cosa que nos pide serían los platos Bueno para los platos aquí exactamente fuera de la escuela Como ven hay un restaurante para niños de Slappy Y como es un restaurante ya deberían de saber que ahí sobran los platos Aquí están Muy bien ya solo nos faltarían dos objetos Que sería el balón de básquetbol y el balón de fútbol Precisamente al lado del refugio en donde estoy ahorita mismo Aquí esta tienda Esa es una tienda de deportes Donde podemos encontrar los dos objetos que nos faltan directamente Y muy bien Aquí entrando en las escaleras Estaría el balón de fútbol Y del lado de acá Estaría el balón de básquetbol Ahí está Muy bien estos serían los 10 objetos lanzables Que hay en el juego Muy bien si les gustó el video Like Suscríbanse Bueno gracias por ver Y adiós